Gracias, Señor, por darme la oportunidad de abrir mis ojos a un nuevo día. Guarda y bendice a mi familia y amigos. Amado Dios, en tus benditas manos pongo este hermoso día que comienza. Amado Dios, guía cada uno de mis pasos, cuida de las personas que más quiero y en este día danos tranquilidad, bienestar y mucho amor. Señor, gracias por tu presencia en mi vida y por hacernos ver que pase lo que pase, siempre saldremos adelante porque tú nos acompañas. Señor, bendice mi día y haz morada en mi casa. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.